explicación de cómo cuidar nuestras prendas asos este vídeo va a ser relacionado con los culotes todo invierno como verano. Os voy a dar unas pautas básicas que nos vais preguntar mucho por ejemplo para qué es el bote de jabón que vienen los culotes o la crema. Voy a empezar por deciros que todos los culotes de asos excepto el LL1 largo de invierno y el F1 logo o sin logo no trae crema ni jabón ni bolsita. La bolsita sí la trae, pero el jabón y la crema no traen. ¿Qué es el bote de crema? Aquí tienes el bote de crema, aquí tienes el bote de gel y la bolsita para la lavadora. ¿Por qué es importante la bolsita? Bueno es importante la bolsita porque ya sabes que el tambor de la lavadora tiene unos agujeros y a veces los agujeros al choque circular o centífugo pues puede marcar la libra. Si lo laváis a mano pues mejor que mejor. También es muy muy importante que todos los culotes aunque salgáis a entrenar una hora o como os suele decir, aunque bajéis a comprar el pan o el periódico en bicicleta, que os ponéis el bote, por favor, siempre lavarlo. Siempre. Os voy a enseñar una muestra en un culote. Es largo, pero bueno, en que se ha largo o se ha corto, pues siempre es lo mismo. Si os dais cuenta, la parte trasera del culote hay un cambio de color de líquida. Puedes ver perfectamente como hay una especie como de puntos incoloros. Es un desgaste prematuro de la líquida. Esto simplemente es debido a que, pues bueno, pues este señor, como muchos de nosotros, entrenamos toda la semana, trabajamos todos los días, pero llega el sábado, salimos con los amigos, nos damos caña y queremos que esté para el día siguiente, pero no sabemos si se nos va a secar. Va, tampoco debéis sudar mucho y lo dejamos. Y al día siguiente salimos a entrenar. Y al día siguiente sí lo lavamos. Entonces, ese periodo de horas es suficiente para que nuestro sudor vaya a pudrir la vica. Por eso es muy muy importante en lavar, aunque sea, aclararlo con agua. No lo metes en la secadora, por supuesto. Otros detalles muy importantes es, que en muchos comentarios es la pelusa o el desgaste prematuro que salen debajo de la badana. Bueno, también deciros que es muy importante, yo he visto pruebas de desgaste de líquida y la líquida no se desgasta. El problema que suele ser es que si dudes, por ejemplo, un asiento de fibra de carbono, estar prohibido. El carbono se recalienta y recaliente la líquida. O sea, que desechar los asientos de carbono. Y muy importante, no es lo mismo que, o sea, tener mucho cuidado, esto es muy importante, a ver dónde os sentáis. ¿Quién no es uno de vosotros? Salís, para eso os habéis soltado un café, o simplemente os habéis pinchado, os habéis sentado en el asfalto, o simplemente os sentáis en una silla, y esa silla de la casa, pues no sé, os tiene azúcar, o tiene cualquier agente externo que no os hemos dado cuenta. Y ese agente externo está pegado debajo del culo, ¿vale? Lo que es en la posición donde apoya nuestro culo el asiento. Y os sentáis en la bife. Pues pensar que simplemente con un grano de azúcar es suficiente para que vaya devastando la líquida. Pues muchas veces se confunde que es un desgaste prematuro de líquida por fallo del fabricante. Por lo menos, aunque os suene un poquito, no sé, simpático, sacudiros el culo, ¿vale? Bien, esto es un poquito genérico, ¿eh? Bien, la crema, ¿cómo se da la crema? Vale. El consejo más práctico para mí es, aquí tenemos una banana, que es del modelo Mille, ¿eh? Si os dais cuenta, todas las bananas son lo mismo, en el Mille y en el F1, por ejemplo, pero simplemente que el F1, aquí este corte, no lo lleva, ¿vale? Bueno, pues pensar que de aquí para adelante no se toca la crema, no se da, ¿eh? Y si os dais cuenta, estas son las posaderas, ¿vale? Es donde apoya nuestro culo en el asiento. Es ahí donde tienes que dar la crema. ¿De qué manera podéis dar la crema? Pues muy fácil. Cogéis el bote, ¿eh? Cogéis la crema y muchas maneras de darla. O le deis así, ¿eh? Sin miedo, ¿eh? Y frotáis, ¿eh? Tranquilamente. Puedes partir. Pero siempre lo que es en la posadera, ¿eh? También hay gente que da las posaderas, coge la gana, la tierra y frota. Pero, ¿qué pasa? Hacer así, puedes tener cuidado, o sea, que no tienes cuidado, iréis a la parte delantera. Y ahí, eso puede cerrar. ¿Eh? Como referencia, las posaderas, ¿vale? En el F13, esas posaderas no las tienen visibles. Pues muy fácil. Cogáis la mano, metéis por dentro, tocáis las posaderas con la mano, porque están separadas, y dais la crema. Esa es la manera más fiable y más exacta de que no os cueza la parte genital, ¿eh? Hemos aprendido cómo darse la crema, cómo se esparce, cuándo dar crema. Esto es muy personal, ¿eh? Normalmente, si os vais a dar dos días de caña y está lloviendo, pues siempre la crema es una hidratación, ¿eh? El jabón. El jabón, normalmente, es este. ¿Eh? Puedes coger los tapones, darlo en un, perdón, en un cubo de, 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 un balde de agua, simplemente confortar y sería suficiente. O echar la lavadora con un jabón en otro. ¿Eh? Espero que os haya servido mi explicación. Importante, siempre, siempre, al que os hagáis una hora en el ciclismo, lavar el culote, y siempre tener cuidado con no tener ningún agente externo pegado en la licra, ¿eh? Porque eso hará que la licra sufra, sin que nos demos cuenta y que pensemos que es un fallo, un fallo de licra. Buen entreno y suerte. Buen entreno y suerte.